¿Qué es la huelga sindical? Bueno, lo que está pasando hoy en día es que el actor que no estaba invitado en todo esto que es el gremio sindical lleva tres semanas poniendo una gran traba al gobierno y no solamente al gobierno sino asamblea legislativa con el plan de fortalecimiento de finanzas públicas el 20.580 y claro ya empiezan a verse las consecuencias más graves y una tiene que ver con las aduanas, importaciones y exportaciones se están viendo mermadas, hay un retraso importante. Vemos el tema de las citas médicas en los hospitales públicos donde ya se han ido postergando muchas veces, también los comedores en algunas escuelas ya se suman más de 200 millones de colones en pérdidas de comida perdida. Y por supuesto lo que siempre es lo que yo más abogo que es el tema de la educación donde ya llevan tres semanas algunas escuelas no dando clases donde vemos retrasos no solamente en las pruebas de bachillerato que son las pruebas donde los niños y jóvenes tienen que utilizar para el requisito fundamental para graduarse no las pueden realizar. Y la Universidad de Costa Rica, el ente uno de los entes más importantes en la academia en ese país suspendió su examen de admisión. Entonces ya empezamos a ver aleteos fuertes de problemas que se están dando con este gremio sindical el cual se suma a una huelga que sí, que el gobierno tiene que atenderlo porque al final son funcionarios públicos que atienden a la población. Fíjese que ya los sindicatos tienen una agenda completa de actividades durante esta semana, pareciera que no va a haber una solución, huelgas, manifestaciones, marchas, tranques, tortuguismo. Entonces, ¿qué dice el gobierno ante todas estas acciones de los sindicatos? Bueno, el gobierno empieza a tener un distanciamiento en la comunicación porque unos dicen que el otro no se quiere reunir y así sucesivamente o viceversa. Y en este caso tiene que llegar a converger uno con el otro. O sea, si no hay forma de que se reúnan y tengan un humo por lo menos gris, no vamos a poder salir. ¿Y qué ha pasado con las propuestas? ¿La propuesta que presentó los sindicatos contra la propuesta o la contrapropuesta que presenta el gobierno? Ahí es donde yo tengo que distanciar porque no es el gobierno, es el plan de fortalecimiento que está en la asamblea que viene desde hace varios años y que los sindicatos han puesto una propuesta, valga de redundancia, donde el 70% es prácticamente una ejecución y una acción que converge con lo que hay hoy en día o cosas que tienen que hacerse, que piden los sindicatos, como recaudar mejor los impuestos o que tener un tema de los servicios en aduana, el tema de los rayos X, digamos que con mejor control, pero los grandes empresarios está diciendo el sindicato que le suban del 30 al 36% el impuesto sobre la renta y por otro lado no están tocando el tema de los pluses salariales que es los beneficios sindicales, que es una gran parte que está apegada al presupuesto nacional y que sí sabemos muy bien de que es una gran cantidad de dinero que se puede administrar de una mejor manera. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno de Costa Rica en estos momentos? Bueno, Costa Rica recibió una gran cantidad de recomendaciones, no solamente internas porque una gran cantidad de analistas lo hemos explicado en este tipo de programas, sino también Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros entes internacionales les han pedido de una manera muy cordial a Costa Rica que lleve a cabo ese plan fiscal que es un plan fiscal que no es nuevo, que no es de que Costa Rica lo esté inventando, es un plan fiscal un fortalecimiento de finanzas públicas que se ha logrado colocar en una gran cantidad de países no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica, incluso Gustavo, Costa Rica es de los pocos países en el mundo que queda con el impuesto general de ventas, casi todos los países del mundo tienen impuesto de valor agregado entonces, no es algo nuevo, es algo que ya existe y que Costa Rica tiene que liderar como país ¿Y por qué tanto miedo entonces? Bueno, porque hay una incertidumbre, hay una gran cantidad de desinformación una gran cantidad de personas que está pasando información no veraz o lo que se llama en inglés fake news o noticias falsas de hecho, algunos rotativos en Costa Rica han puesto ese hashtag, ese numeral de no coma cuento para darle mayor... Pero no comer cuento de quién, el cuento del gobierno o el cuento de los sindicatos No comer cuento de la gran cantidad de desinformación que hay porque es que, vuelvo a repetir, no es culpa del sindicato, no es culpa del gobierno, no es culpa de la asamblea es la interpretación Exacto, pero es que cada uno hace referencia a su punto de vista, a cómo lo afecta Claro, pero en realidad existe una interpretación única y cuando se habla de eso, se habla de progresivos o regresivos eso quiere decir que pagan más los que menos tienen o pagan más los que más tienen entonces, existen cápsulas informativas como también lo estamos haciendo aquí en CD24 donde se dan las explicaciones del caso porque hay puntos en los cuales las personas de menores ingresos no van a ser afectados en su bolsillo y donde otros que tienen mayores ingresos van a tener entonces, hay mucha desinformación y también, por supuesto, existe un liderazgo en este caso sindical, que estamos hablando de la huelga que llama a una gran cantidad de personas los cuales, las personas siguen esa tendencia pero muchas de ellas, cuando se les pregunta no tienen argumentos sólidos para defender lo que es el mismo sindicato de hecho, muchos de los argumentos que han utilizado los sindicatos hasta ahora se han ido evacuando dudas a lo largo de muchos programas o distintas cápsulas informativas Fíjate, Daniel, a mí me preocupa mucho y yo veo que parece que no hay una solución en los días próximos, para mí pero, ¿qué pasaría si el gobierno desecha, le hace caso a los sindicatos y desecha de una vez por todas el plan fiscal? que eso es lo que están buscando los sindicatos a pesar de que estén sentados en una mesa de diálogo ellos lo que dicen es que hay que eliminarlo bueno, si desecha el plan fiscal y no agarra otro plan vamos a poner el status quo de que no pasa nada o sea, lo que pase, no va a pasar nada el tema va a tener que irse por pedir más préstamo va a tener que utilizar reservas internacionales va a tener que ir a los fondos de emergencia que existen en diferentes entes a nivel mundial y ahí sí, el panorama ya se va a ir poniendo un poco más negro que es a corto plazo posiblemente lo más fácil es buscar financiamiento externo que se llama a corto plazo eso quiere decir bonos de deuda muy cortos que lo va a tener que colocar a un precio eso quiere decir una tasa de interés muy atractiva para que los inversionistas coloquen ese dinero de hecho estamos prácticamente iniciando el último trimestre del año y ya se está empezando a hablar de cómo se van a pagar los aguinaldos que es una ejecución obligatoria antes del 15 de diciembre para los empleados públicos y que no se sabe de dónde va a sacar la plata entonces eso es hacia dónde estamos yendo sí, sólo sí no sólo se descarta el plan fiscal sino que no se hace absolutamente nada con las otras propuestas que hay sobre la mesa y a tu nivel profesional ¿cuál sería la recomendación? tanto a gobiernos como a sindicatos bueno, en este caso a mí me encantaría no tener ni impuestos no tener absolutamente nada y tener una mejor recaudación pero no lo tengo y no tengo ese entorno y el entorno cada día se hace peor eso quiere decir que la brecha se está abriendo más entre ingresos y egresos entonces, la medicina que tenemos ahora es amarga es un poco agria es el plan de fortalecimiento existen sus rubros existen, digamos, los planes de acción y que vamos a tener que ceder en Costa Rica los ciudadanos, todos los que vivimos en Costa Rica sí, porque aunque no fue tomado por nuestras manos fue un liderazgo que tomó esas decisiones hace muchos años hoy tenemos que volver a tomar una decisión bajo el entorno que hay hoy y el entorno que hay hoy es turbio es complicado sí hay incertidumbre pero de todas formas hay que ver un escenario difícil es un escenario difícil pero hay que ver los países que se rescataron Honduras, Guatemala México incluso Grecia Portugal España que han caído digamos en depresiones hasta aún peores hoy en día presentan números mucho más sanos entonces, sí, hay una incertidumbre pero hay que darle tiempo al tiempo esto no va a ser de la noche a la mañana no es que vamos a tener déficit fiscal cero en diciembre no, esto va a pasar años para que se vaya ejecutando lo que pasa es que si no frenamos y no ejecutamos de una vez a mediano y largo plazo no vamos a tener los frutos que todos estamos deseando muchas gracias Daniel muchísimas gracias Gustavo por la invitación y siempre decirle a los televidentes infórmese bien trate de preguntarle a las personas de su confianza de los que manejan la situación no confrontar no utilizar palabras por utilizar es simplemente buscar la información lo más veraz posible y a las personas que saben del tema esto es como cuando uno está con un estado de salud crítico uno donde va a las personas que saben manejar el tema a los especialistas por eso es importante ese mensaje no solo a mi persona sino a la gran cantidad de colegas que hay hoy en Costa Rica atendiendo este tema por donde quiera muchas gracias Daniel muchas gracias Daniel Sucher especialista en finanzas internacionales hoy conversando con nosotros un poco el análisis de estas recientes la reciente situación que se vive en Costa Rica con respecto a el plan fiscal y la huelga sindical que se mantiene en una mesa de predialogo el gobierno y los sindicatos hablando buscando una salida a esta crisis amigos es la información que estamos manejando vamos a una pausa y en breve volvemos con más de C24 Noticias 24 horas conectados con la información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!